Dos empresas boletinadas por el SAT como compañías fantasma han sido contratadas en este 2019. Se trata de Índico RT e Interacción Biomédica. Entre ambas, que han sido contratadas por el IMSS, el Issste y la SCT, han obtenido contratos por alrededor de 16 millones de pesos. Interacción Biomédica es una de las dos empresas que ha recibido contratos en lo que va a 2019. Esta empresa fue boletinada por el SAT desde noviembre de 2018 y ha obtenido más de 10 millones de pesos en contratos. MSCI visitó el domicilio ubicado en la avenida Primero de Mayo en Toluca y detectó que la empresa dejó de tener actividad desde principios de año. Al hablar con los guardias que se ubican en el inmueble, ellos confirmaron que la empresa dejó de recibir algún tipo de personal o algún tipo de actividad. Sin embargo, la empresa, pues en los contratos, sigue teniendo actividad. Índico RT es la segunda empresa que ha obtenido contratos en lo que va a 2019. Al igual que Interacción Biomédica, Índico también ha sido boletinada por el SAT como una empresa fantasma. Índico está ubicada en Sonora y su socio fundador es Rafael Romero. Rafael Romero es una persona que nos confirmó vía telefónica que la empresa ha sido boletinada por el SAT. Sin embargo, eso no fue impedimento para que participaran en la licitación con la SCT. Al momento de hacer el fallo donde ellos resultaron ganadores, se planteó la posibilidad de que ellos cedieran las acciones de sus empresas para que así alguien más pudiera facturar. ¿Esto qué quiere decir? Que a las autoridades al momento de hacer algún tipo de licitación o adjudicación no les importa la situación fiscal que presentan las empresas. Siempre encuentran la manera de poder otorgar estos contratos. Lo que pasa durante el proceso de una licitación, el momento de las revisiones, ese es el problema.